La verdad bien, por ahí un poco de fatiga de la lógica de la carrera, así que bien, esperando hoy para tratar de, ¿cómo es? De aguantar, ayer llegué en un segundo puesto, muy rápido se hizo la carrera. ¿En qué categoría? En categoría mountain bike venía yo, así que bueno, venía igual con un pelotón de rutero, veníamos adelante, así que bueno, y tratando de aguantar, porque la relación de la mountain bike es diferente en cuanto a platos y piñones, yo tenía platos más chicos, así que venía revoleando y lo que es de cartódromo hasta acá, hasta Bolsón, veníamos muy fuerte, así que bueno, tratando de aguantar. ¿Qué fue lo máximo, el máximo que hiciste ayer en velocidad? Y cerca de 80 kilómetros, así que... ¿Y el viento? ¿Había viento en contra entramos? Sí, me tocó viento en contra acá a partir de la zona de los repollos, así que bueno, hoy las expectativas es de tratar de aguantar y mantener el segundo puesto y bueno, ver si podemos enganchar al que nos lleva un minuto creo adelante, así que bueno, en principio la verdad que muy contento, el balance general es bueno, así que bueno, hoy a tratar de llegar y bueno. El tramo más complicado, ¿cuál pensás que puede ser? ¿El cañadón? El cañadón de la mosca, si en realidad el tramo hoy es complicado completo porque ya, si bien sabemos que aquí desde la 140 empezamos a subir hasta ya hasta el mismo baritoche, así que bueno, tratar de aguantar no más que el cuerpo aguante y bueno, dejando lo mejor posible a la comarca en representaciones, ¿no?